Seguimos, seguimos con el Celdini, capítulo número 4, vamos a ir aquí por la fuente, ¿no? Aguarda, acude a mi fuente, vamos a ver que un chingado me está hablando, parece un pinche violador, tu figura fue alterada por obra de las sombras, ven, y tócame. Ay, cabrón, puta madre, cuidado, un ser de las sombras se aproxima, y en que su madre se me mata, loco, traigo un maldito corazón. Uy, güey, casi me metió un putazo, órale, órale, quítese, así de rápido lo matamos. Uy, güey, casi me metió. Veo la luz Ay, cabrón, el El pinche chivo El pinche chivo Intrépido joven Soy uno de los cuatro espíritus que otorga la luz a estas tierras que están al mandato de los cielos. Mi nombre es Latovan. Creo que les cambiaron los nombres, no también en español. Ese demonio buscaba el poder de la luz que poseo. Era un ser de las sombras Si no me dices, no me doy cuenta. Los otros espíritus de luz que viven en Hyrule fueron ya despojados de su luz por estos demonios. Las tierras que protegía están cubiertas ahora por las nubes del ocaso forman parte ya del dominio de las sombras. Si permanecemos impasibles, pronto el rey de las sombras subyogará a todo el mundo de la luz. Ay, cabrón, pues ya se está chingando todo, no más falta aquí, este pueblito. Para salvar nuestro mundo de esta amenaza, la luz perdida debe ser restaurada. Así resucitarán los tres espíritus atrapados en el dominio de las sombras. Y lo único que puede hacerlo, eres tú. Aún no has descubierto tu verdadero poder. Aquellos que fueron transformados por el dominio de las sombras no pueden volver a su forma original. Salvo que vuelvas al bosque de farones donde te transformaste y resucites al espíritu de luz. Su poder podrá devolverte a tu forma anterior. Ok, Maguey. Ya no salió Midna, no dijo nada ahí. Se escondió Midna. Voy a decir, si ya me están haciendo la vida ahora sí. Ok, vamos, sí, vámonos de arriba, sí, vámonos. Vamos para allá. Ya tenemos la espada, tenemos el escudo, tenemos todo. Aquí además va a seguir conseguir pues los bichitos esos. Los bichitos de la luz. Mira, el bosque de farones que también conoces ahora está dentro del dominio de las sombras. A lo mejor jamás podrás salir de él. ¿Estás seguro que quieres entrar? Sí, ya la chingadámonos. Ok, entramos al bosque de farones. Pero ya cubierto. Por todo. Qué hermosas simplones las de tu mundo, ¿no? ¿Crees que se puede vencer a los seres de las sombras con esto? Yo creo que no voy a usarlas. Anda, usarlas tú si quieres. En fin, lo ponencio deuda. Le prestaré mi ayuda. Pero a cambio deberás reunir ciertas cositas para mí. Jijiji. No te preocupes, ahora no te puedo contar lo que son. Pero tranquilo, será muy sencillo. Está bien, cabrón. ¿Oyes eso? Te des los lamentos de un espíritu despojado de sus... Vaya, vaya. ¿Dónde puedo estar? Jiji. Tu mundo va a acabar un poco estusadito. Como no vayas corriendo a buscarlo. Adelante, en marcha. Ya que... Vamos a buscar esas pendejadas. Busque de farones. A ver, mucha pelea por aquí. Tengo que estar bien trucha, eh. Aquí, la primera pelea que está. Están tres weyles que caen, ¿no? Estos locos los tienes que matar pues al mismo tiempo, si no reviven. Así que para esto tendremos que usar pues el ataque supremo de Mirna. No. Ay, hay que acelerar. Buf, ¿cree que estos bastan para acabar con nosotros? Pues están bien equivocados. No tienen por qué pelear contra... Estos peñiques son a uno. Acaban con todos a la vez. Bueno, esto es solito, ¿verdad? Ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos. Pinche Mirna, wey. Me tienes que ayudar, Mirna. Un pinche mordidón. Otro mordidón ahí en la yugular. Ahora le ha muerto uno. Este va otro en la mera nacha. Pero se olviden levantar lo que les digo. Se ocupa a la Mirna para que me ayude. Mirna, ayúdame. Oye, ¿qué pego en la Mirna, wey? No me ayuda. Ayúdame, Mirna. Oye, ¿qué te pasa? Si llegas vivo al último de esos insectos, usarás un hito para hacer que vuelva a los demás. Yo te ayudo. Tú muertes exactamente como yo te diga. Manten un pinido. Ve hasta mí. Campo oscuro. Englobe a todos de salvador. Ok. Un poco te va todo cerca, wey. No se apuran los putos. Cáiganle. ¿Qué ando? Cáiganle, que aquí ando. Bueno, con los dos esos. Eye, ¿qué pedo, puto? Verga, wey. Te baja. Me bajó dos. Me bajó dos de un putazo, ¿verdad? Creo. Tan madre, ya no podré volver a ver lo que hicimos para acá. Ya no podré. A ver. Y aquí no me van a dar vida. Pura madre, me dan vida aquí. Dice. Ten cuidado. Este bosque ya no es el mismo. Las nubes locas lo cubren. No forman parte del dominio de las sombras. Quien vivían en la luz se convirtieron en almas sin rumbo. Ahora anidan seres de las sombras demonios. Soy un espíritu de luz. Bestia de ojos azules. Busca la luz que me arrebataron. En ella recibí mi poder. Pon mi recibo de luz en esto. El racismo de luz también lo bajaron. Ya no son tantos. Antes eran que 18 creo. En el dominio de las sombras es insectos invisibles. Igual que los seres normales. Déjame prestarte mi último aliento y te mostraré el mapa. Donde se esconde mi luz. Mames. Es lo más cerca que se puede ver. En serio. Puta madre. Ay. Los insectos de las sombras. Los insectos de las sombras son la forma que adoptó el mal al ser tocado por la luz. Ahora son poquitos. Fíjense. Antes era hasta abajo. Pero bueno. Vamos a darle rápido a buscar esas madres. Puta madre wey. Vamos a matar a estas pendejadas. Primera muerte será aquí. Aquí anda uno wey. Aquí está la segunda. Ok. Deben de arte. Corazoncitos por perder en algunas zonas wey. No te dan ninguna parte. No puedo tomar la lechita. A ver. ¿Puedo tomar la lechita? No. No puede ser ahí. No puede ser ahí. No puede ser ahí. Ese pendejo renegado. ¡Ah! No me ataques. No hay por aquí. Ahí en la otra. No puede ser ahí. No puede ser ahí. Hija de su madre wey. Se fue hasta allá. Se fue hasta allá esa pendejada wey. No vamos a ir por acá. Aquí se supone que hay más. Aquí es donde está mi compita el loquillo. Mucho dinero. Ahí dejó enterrado mi compa. Recuerdo que adentro de la casa de este wey hay varios. Ahí les tienes que quemar. No. Allá dentro de la casa para que salgan. Si no no salen. Dice. Oh. Yo creo que por acá también se puede entrar. Vamos a llegar allá adentro a ver. ¿Dónde están las cochinadas esas? Estas se había escondido. ¿Qué son esos insectos? Se me ha visto nada semejante. Es increíble. ¿Qué son? Qué miedo. Oh. Atrás. Fuera. Se me ha visto nada semejante. Es muy largo. Allá andan escondidos. Ahí están los dos. Es que murieron así. No sé qué está pasando acá. Todo esto está muy raro. Era aquí. Voy a ir a otra parte. Tienes que quemar. Ahora ven si todo esto fuera de la casa. Estoy muerto de miedo. Mejor me quedo acá quieto un rato. No. A ver. Minimapa. ¿Qué minimapa? Ya no sé de nada. A lo mejor los quitaron. Los quitaron aquí adentro. Bueno. Llevo cuatro. Vamos a ver cuáles más faltan. Bueno. Ahí está el mapa. Nomás que ocupo una llave. Para que aquí hay. Quietos. No te dejes demasiado. Todavía te quedan cosas que hacer en este bosque. Vuelve. A pinche mina. Yo ya me quería ir. A ver. Entonces. No sé si se abre así. Ole. Putazos. Bueno. Mejor. Ah. Por aquí. Ok. Ok. Te me muevas insecto. Muy bien. Los demás están acá adentro. Así que. Puta mal. La pinche cueveciña. Me vale el berguiña. Me van a matar ciña. Me van a matar ciña. Ok. Trucha. Ah no. Tengo tres corazones. ¿Quién me dio corazones? Como que recuperas cada vez que cambias ¿no? De zona. O que pedo. No sé. Ahorita me voy a fijar cuando termine de grabar el video. Voy a fijarme bien. Oye. Aquí hay o no hay. Aquí hay o no hay. Dijan de minimo pa. Aquí adentro creo que no hay. No hay nada creo. Están hasta acá afuera. Aquí no está todo contaminado ¿verdad? Se pone peligroso 3, 4, 5, 6 2, 4, 5, me falta uno Creo Esta madre me dormí Pinche mina ¿Por qué no me dices? Se jiji Ya me lo imaginaba Puede ser que podamos ver por acá Así como así ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos entonces? Aquí hay una ¡Maldito, detente! Y esta es la chingada Bien, entonces ¿Cómo lo voy a hacer? Hay que subir, ¿no? Aquí brincando por otras partes Y crecemos por ahí Por aquí hay una No la veo No la veo, no la vi Aquí está la otra Aquí están dos ¿Qué pedo, putos? Llegó su padre En esas gotitas Se me faltan cuatro Ya vieron tan las otras Güey, casi me caigo ¡Woo, woo, woo, woo! Peluca Ahí voy, pensé que iba a pegar Bájate, bájate Ok, llegamos aquí Y aquí están dos más Están escondidas Ándalas, pinche lobito Y la otra está por aquí escondida Malditas cucarachas No se dejan Ok, vamos por las últimas dos El templo del bosque Vamos a pegar el tiro De nuevo aquí Bueno, matamos a uno No hay pedo Este maldito perro Ah, pues yo soy el perro, ¿verdad? Ahí te va tu compito el perro Como no, esa man es así de peluca No he muerto, ya no he muerto Modo héroe, el renegado Modo leyenda Lo hubiera puesto No con el amigo de Ganondorf Ahí sí, de un toquecito te matan Con el amigo de Ganondorf Está el pájaro loco Quebró su Su changarro Bueno, los últimos Todos están acá arriba Está el changuito ahí Atormentado Está el otro, está el otro La otra cucaracha El changuito, qué pedo ¡Ay, ya me salvó! Bueno, changuita, ¿no? Dice que el jefe se volvió loco Esto se llenó de monstruos Yo ya no puedo ni dar un paseo Con tranquilidad Tengo mucho miedo Vi cómo se van a los niños del pueblo El bosque está raro ¿Por qué será? Bueno Completamos todo, ¿ya? Rápido esto, ¿eh? El otro tardado es un chingo Porque eran más Seis más El lastimoso está lleno Has conseguido volver la luz A estas tierras Yo estaba muy a gusto Solo que tiene de bueno El mundo de la luz Jeje Jeje Nos vemos Ya ponle pues La chingada Ya salió el loco este Changuito con cola La crán Si mi nombre es Farone Soy uno de los espíritus Que dan luz a Hyrule Por el mandato de los cielos Protejo este bosque Intrépido joven En la tierra que ahora Domina las sombras Donde la gente vaga Como los espíritus Fuiste transformado En bestia de ojos azules Eso fue una señal Una señal Despertar el elegido Que duerme en tu interior Contempla toda la forma De salir del letargo A la puta Ay wey Guapísimo Ay wey Porque me llevo En el traje de Peter Pan Los ropajes verdes Que llevas Premedicieron En su día Al héroe de la antigüedad Son las pruebas De tu verdadero poder Eres renegado Eres renegado Oh my god El héroe elegido Elegido por los dioses A la puta A la puta eh No mames A huevo Soy el héroe Putos Valiente Renegado El templo que se esconde En el waspum De este bosque Recibe un poder oscuro Es un poder prohibido Que nosotros Espíritus de luz Se llamamos hace siglos Por su naturaleza Los seres que habitan En el mundo de la luz Jamás deberían Siquiera rozarlo No obstante Ese poder Es ahora imprescindible Para salvar este mundo Del rey de las sombras Si busca ese poder Ve al templo Que se esconde En el más profundo De este bosque Bueno Entonces vamos a ir Al primer Templo Primer calabozo De este Celdini Con tres corazones ¿Ve creen que la vaya a rifar? Ay wey ¿En serio soy yo? Veo Super guapo Antes era pobre Ahora ya me veo Menos pobre Bueno Vamos a ver Que dice Mirna Así que Te cumpliste en bestia Porque eres La leyenda Es una pena ¿no? Tal vez sería más feliz Siendo una simple alma Que vive Ignorante de su destino Jiji ¿Qué hacemos? ¿Vamos al templo? Perfecto Yo también tengo Un par de cosas Que hacer por allá ¿Quieres ayudar a los demás? Tal vez encuentres De su modo de ayudar a este templo Una suerte señor héroe Jiji Nos vemos Ponle la verga Pinche misma Bueno gente O sea capito Hasta aquí En el siguiente Pues vamos a A llegar a la entrada A la entrada A lo que es El templo Del bosque Del bosque Donde hay que pedirle La maldita Llave al compita Este Y comprame la llave ¿No? ¿Eh? Te estaba esperando Eres el chico de orden ¿Verdad? Recordaba tocar muy bien Pero al verle con esa ropa Me hiciste dudar Últimamente Es una mil peligrosa Tengo mucho cuidado Cada vez hay más monstruos Tengo tanto miedo Que hasta cerrar el camino Del templo ¿Estás seguro que quieres Ir a esta allá? En fin Porque tú no correrás Tanto peligro Toma La llave pequeña A lo olvidar En el bosque A otro lado La cueva La niebla está muy espesa O sea mejor que lleves Una luz que te ilumine Sé que estás usando Mucho el skin Que no olvides La recarga Además Tengo una puerta De metal O sea Por si una botella Llena de aceite Por solo 100 rupias A la verga We 100 rupias No mames Paso 59 ¿No crees que Porque ahora Que me he visto Chido Tengo dinero Bueno gente Espero les haya gustado El video Dejen su like Su comentario Y suscribanse Para más En el siguiente episodio Pues Estaremos entrando A lo que es El maldito Templo Del bosque O sea pues no me voy a atravesar Estas madres Y pues Nada Vámonos ya Vámonos mi pinche Renegadini Vamos a ver si es por aquí Los niños Rata Por ahí Si Vamos a dejarlo aquí En la buena entrada Donde está la niebla Bueno Así que bueno Si os ha gustado Si les haya gustado Comentarios para más Les haya gustado Comprar el regalo Saludos Y pues Chau chau